Saluditos, ¿qué tal? Miren, aquí andamos ya persiguiendo la chuleta, cacheteando las carreteras, las brechas. Saludos, miren. Saluditos aquí desde Petaluma, California. Miren cómo se ve la mañana fresca, pero a un rato se pone calientito el clima. Así es de que saluditos aquí desde lo que es acá, al otro lado del charco. Saludos ahí a toda la gente que me sigue y por lo que es videos de puros compas. Gracias. Ahí ya hay varios, varios seguidores. Eso es bueno para la plataforma. Así es de que saluditos, mi raza. Aquí andamos con toda la actitud del mundo. Saludos, miren qué chulada amaneciendo. Saluditos, saluditos, miren. Comenten, compartan, gracias, miren. La mañana fresca, fresca. Saludos, raza. Andamos al millón y pasadito. Y con la pila bien recargada. Y papaloquelite. Y háblame Jesús. Saludos. Saludos del compa Frovi. Saluditos. Ahí andamos, ahí andamos. Ánimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos. ¿Qué dice la raza? Aquí andamos, miren. Aquí desde lo que es Petaluma, California. Aquí andamos persiguiendo la chuleta. Saludos, raza. Ánimo. Aquí andamos con toda la actitud del mundo. Al millón y pasadito. Y papaloquelita. Y háblame Jesús, miren. Y aquí andamos. Saludos, raza. Un saludo del compa Frovi. Acá desde el otro lado del charco. Ánimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora pues. Parece que andamos en el rancho, miren. Aquí todavía hay brecha. No piensen que acá en Estados Unidos todo tiene carreteras parimentadas. También hay lugares que hay brechitas, miren. Así es de que. Saludos. Esto me recuerda cuando andaba ahí en el rancho que había brechitas y pasaba uno. Nomás volaba el polvo. Bonitos recuerdos de la infancia. Saludos. Saludos. Nomás vuela polvo, raza. Miren, saludos. Saludos. Saludos, miren. Qué chulada. Aquí hay altos olives para hacer aceite. Olives, miren. Están ahí sirven para la pizza. Aquí hay unos gansos, miren. Hortos gansos y patos. Cephas. Caldo. Ah. ¡Suscríbete al canal! más olives miren saludos y uva también uva de la blanca se me hace que todavía no pizca no todavía está todavía se ve un poquito verde porque aquí en Petaluma el clima es un poquito más fresco parque en área saluditos miren aquí andamos aquí andamos miren ahí están los barcos ahí están los canoas mira al agua a pescar saludos íbamos rumbo a Petaluma, California los dos miren esto está muy seco el pasto porque aquí es tiempo de tiempo de que hace calor el clima 80 90 calientito pero cuando hace río hace frío y pueda tomarte un avión fría una cantina y por la 116 pues rumbo a Petaluma, California borregas, hay chivas, hay llamas, así es de vacas de todo hay por acá caballos, así es de todo un poco sonidos No más huele a polvo anda narando. Es de las vacas, miren. No más huele a polvo. Yo me estoy entrando a Petaluma, miren. Petaluma, California. No. 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 No.